Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, siguiendo con los vídeos de compra, que ya sabéis que los he hecho toda la compra junta, pero yo los separo, pues ahora toca Aldi, ¿vale? Os voy a enseñar lo que he comprado en Aldi, que son cuatro cosas y cuatro cosas del bazar chino, que también os las voy a enseñar ya que estoy, y bueno, pues eso, que son cuatro cosas, este es el ticket de Aldi, y me he gastado 14,22, ¿vale? Y bueno, de esto os diré los precios, porque son cuatro cosas, entonces, a ver, las tortitas estas, que son con chocolate negro, son de maíz, la verdad es que están muy buenas, y estas salen por 99 céntimos, pues hemos cogido una, dos, tres y cuatro con chocolate negro, y luego con chocolate con leche, que estas son para mí, dos paquetes, ¿qué más? Luego, estas galletitas saladas, que esto ha salido por 99 céntimos también, voy a dejar por aquí, esto que había un pack de oferta, ¿veis? Tres KitKats de chocolate, del normal, más uno de chocolate blanco, así, mire ya que está al revés, ahí, ahora sí. Pensad que cada KitKat, cuando yo los compro, me cuesta 99 céntimos, o sea, un euro, y comprando lo así, salía a un euro 69 cada paquete, así que he traído dos paquetes, es una oferta, no sé cuánto tiempo estará, pero bueno. Luego, a ver, que se me va a caer esto, he cogido tomate maduro, de este, tomate pera, para los bocadillos, porque no había ni en Lidl, ni en Mercadona, ni nada, y esto me ha costado 84 céntimos, y llevo 800 gramos, ¿vale? Pues eso, por ahí. Luego, estos cereales, que ya sabéis, que a mi hija pequeña le encantan, y le gustan, los que más le gustan son los de Aldi. Y esto me ha costado un euro 49, lo dejamos por ahí también, y luego este caldo de pollo, que no sé si lo habéis probado, la verdad es que yo alguna vez he hecho sopa con él y está bastante bien, pero es que a mi hija mayor este le encanta. Se parece mucho al de Lidl en aspecto, pero en sabor este es mejor. Y el caldo de pollo, que me he traído dos, sale a 79 céntimos, así que muy económico. Pues vale, esto es lo de Aldi, ya os digo, 14,22, ¿vale? Pues esto ya está por aquí, y ahora os voy a enseñar lo que he comprado en el bazar chino, que nada, son cuatro tonterías, sobre todo bombillas, porque tengo mucha luz, pero de la, creo que se llama cálida, que es más bien amarilla, y para grabar va mejor la blanca. Entonces voy cambiando poco a poco la luz, ¿vale? A mí me gusta más la luz cálida para estar en casa, pero a las niñas, por ejemplo, para estudiar, para hacer deberes y demás, les va mejor la luz blanca, se ve mejor. Y bueno, yo en mi habitación tengo la luz esta así como amarilla, porque total, me voy a dormir, yo no hago deberes. Y es cierto que en el comedor todavía tengo la luz cálida, no creo que la del comedor la cambie, pero bueno, la de la cocina ya tengo bastante luz, aunque hay veces, no sé por qué, se puede ver un poco más oscuro. Depende para dónde me mueva, tendría que poner el aro de luz, pero claro, entonces la compra, ya sabéis que con el aro de luz, la imagen no es tan nítida, no enfoca tan bien la cámara. Y tengo que cambiar la del baño, que de ahí, pues las luces estas. Entonces, os lo voy a enseñar, esto ya pone los precios, la verdad es que no son nada baratas las bombillas, pero bueno. Las del espejo, vamos a probar esta de aquí, que es una luz LED. Estas, la verdad, es que salen súper caras. Bueno, en el bazar chino cuestan 1,99€, bastante mejor que en una ferretería, pero aún así, veremos, porque estas normalmente las pones y se petan. Entonces, a ver qué tal. Y para los halógenos que tengo arriba, pues voy a poner estas. Que estas, ya veis, 2,99€ cada bombillita. Así que, muy, muy, muy baratas, pues para ser una bombilla no son. No sé, al menos a mí me lo parece, no lo sé. Luego, me he comprado, una cosa que me ha hecho mucha gracia, que por cierto, no lo he utilizado ahora porque os lo quería enseñar, pero puede ser que próximamente, pues lo utilice. No sé, me ha hecho gracia. Me he comprado esta pizarrita, pues para poneros aquí, yo qué sé. Pues lomo con patatas, pollo asado en freidora, compra de mercadona. No sé, me ha hecho gracia. A lo mejor no lo utilizo, como que sí, pero bueno. Que me ha hecho gracia y lo he cogido. Y esto ha salido por 1,79€. Y ya que tenía la pizarrita, a ver dónde la pongo, que no se me vaya a estropear. Me he cogido este rotulador, que ya veis que pone aquí tiza líquida. Esto es para pintar en pizarra. No es la típica tiza, ¿vale? Es en rotulador. Y bueno, he cogido este lila porque lo buscaba blanco, pero no había. Había rojo, azul, negro, amarillo, naranja. Bueno, he cogido este lila. Ya volveré en otro momento. Y ya veis, 1,99€. Esto antes, estas tiendas eran súper económicas y ahora cada vez se parecen más a una papelería. Bueno, también he cogido esto, que esto sí que ha salido bien, porque son dos packs de tizas, unas blancas y unas de colores. Y esto me ha salido por 99 céntimos. Y esto, que es para hacer una cosa de estas que hago yo, que próximamente, pues ya lo veréis. Esto rasca, ¿vale? Mirad qué mono. Bueno, y esto me ha costado cada uno 1,49€, ¿vale? Cada uno. Y ya está. En el chino, a ver... 15,72€ me he gastado. Aquí está. 15,72€, ¿vale? Pero bueno, como cada cosa pone el precio, pues os lo puedo decir conforme van saliendo las cosas. Y ya está. Que ya hemos terminado de todas las compras. Que para vosotros ha sido en días diferentes. Y parece una compra por semana, pero no. Ha sido todo en un día. Y bueno, ya está. Ahora a guardar, a editar. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!